En esta Semana Santa, ¿cuántas personas no se animarían a venir aquí a la playa de Ancón a disfrutar del sol, la playa y la arena? Por lo que vamos a preguntar, ¿cuántas personas se animan a venir a Ancón? En este feriado largo por Semana Santa, las playas de Ancón son una buena opción si usted quiere relajarse y reflexionar, ya que cuenta con una playa de tranquilas olas y muy cerca una plaza en la que usted puede disfrutar de restaurantes y adquirir cosas artesanales. Acá, acá, acá vemos tranquilo. ¿Un anuncio de que está prohibido de repente ingresar con bebidas alcohólicas ese día? Ah, lo que pasa es que no tomamos nosotros, somos hermanos, es un hermano mayor. Es increíble como en esta playa han crecido las visitas de personas que buscan un lugar donde haya tranquilidad y sobre todo limpieza. Tranquilo, claro, zona turística. Muy buena, muy buena opción por lo que es un lugar tranquilo, tranquilo y la gente te trata bien acá, ¿no? Y de repente vas a venir con un grupo de amigos, vas a venir con sus amigos. Viene con todos los amigos, con toda la familia, acá divertirse. Cero alcohol. Cero alcohol porque está prohibido también. Cero alcohol porque está prohibido también. Cero alcohol.